una actividad productiva, aunado a las nulas políticas que tienen los jóvenes, por lo que se busca hacer espacios y normas que apoyen a este sector desprotegido. Por supuesto que es una oportunidad para detectar mucho esta situación. Los jóvenes que no estudian y no trabajan, se han manejado muchas cifras. El Instituto Mexicano de la Juventud, la cifra que tiene precisamente de acuerdo a la encuesta nacional de valores que hacen en el 2012, es que en esta condición hay alrededor de 6.2 millones de jóvenes. La mayoría de estos son mujeres. Y pongo un ejemplo. Ahora, los jóvenes que no estudian y no trabajan, no significa que no estén haciendo nada. Hay que decirlo también así de claro. Y pongo el ejemplo de una mujer que a los 20, 21 años, por alguna situación se embarazó, entonces tiene al bebé y entonces ahora está cuidando a la familia, cuidando al bebé, tuvo que dejar la escuela por esta situación y tampoco puede estar trabajando por esta situación. Entonces, está en una condición de 12 a 29 años, no está estudiando, no está trabajando, pero no significa que no esté haciendo nada. Otro ejemplo es de muchos jóvenes que están cuidando el negocio familiar, que no están dados de alta propiamente como trabajadores del negocio, o muchos jóvenes que están cuidando a los abuelos o a los padres de familia, y que bueno, por alguna situación también se encuentran en esta condición, que no están estudiando, no están trabajando, pero eso no significa que no estén haciendo nada. Entonces, el Instituto Mexicano de la Juventud, precisamente los cuatro ejes que nosotros presentamos en esta gran consulta, que es la base para el projuventud, que tiene que ver con prosperidad, con bienestar, con participación e inclusión, vienen en estos temas, educación, trabajo y vivienda, en el eje de prosperidad. Estamos construyendo una política de juventud, porque no había, así hay que decirlo de claro, y precisamente para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, insisto, los jóvenes es una prioridad, y estamos haciendo este gran ejercicio, y trabajando de la mano con ellos, y es una política que no se construye también de la noche a la mañana, queremos hacer un ejercicio, y queremos también tener un documento muy importante, un documento con resultados medibles, con indicadores también, con resultados alcanzables, y sobre todo también un documento que la juventud lo vea de ellos, un documento que diga a los jóvenes, oye, lo que yo propuse está precisamente en ese documento, y hay que trabajar para alcanzarlo. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.